Mañana esta canción hablaba acerca de que Dios es nuestro Padre y hay tantas cosas que a veces nosotros pensamos que Dios no tiene que ver o quizás que Dios nos interesa en ciertas cosas en nuestra vida y vemos a Jesús algunos lo vemos solamente como alguien a quien podemos hablar y acercarnos el día domingo otros tenemos a Jesús como un amuleto un amuleto de la buena suerte cuando las cosas están mal me agarro a Jesús para que me vaya bien o busco al Señor Jesús solamente para que me vaya bien pero Él quiere manifestarse a nuestras vidas de una forma más amplia Él quiere ser parte de nuestra vida completa cada día cada cosa que hacemos yo quiero hablarte de cinco áreas cinco expresiones de Dios para ti cinco formas en que Él quiere manifestarse a tu vida y que te van a hacer ver lo diferente algunas de esas áreas quizás tú ya has aprovechado a tu Dios en esa área pero en otras no yo quiero decirte que Dios quiere ser parte integral de tu vida siempre di conmigo siempre cuando tú sales de este lugar Él quiere estar siempre contigo Él quiere tener parte en tus negocios en tus actividades en tu matrimonio con tus hijos en tu trabajo en tus estudios ese es el Dios al que yo sirvo no es un Dios al que me acerco de vez en cuando es un Dios cercano sabes en un principio así creo en las cosas Él estaba en una permanente comunicación y comunión con Adán hasta que por el pecado eso se disolvió pero para eso vino Jesús para eso vino a Jesús para restaurar esa relación con nosotros amén y yo quiero que vayas un momento a un pasaje que está en Isaías en Isaías capítulo 9 versículo 6 ahí en Isaías 9 6 el profeta estaba hablando estaba profetizando de la venida del Mesías que venía a esta tierra con el propósito y la misión más poderosa que era entregarse siendo sin mancha y sin pecado para redimirte a ti para darte esperanza a ti y a mí pero aquí vemos como Él está escribiendo a este Señor y Salvador y dice porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado dice el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre y fíjate bien admirable que más consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz muchos de nosotros hemos dejado a Jesús clavado en una cruz solamente en mi país en Guatemala cuando cuando es la Semana Santa me imagino que aquí la celebran también bastante verdad cuando la Semana Santa están las típicas procesiones y vemos a Jesús demacrado crucificado triste con una música de luto y hay mucha gente que sigue llevando a Jesús así a través de su vida lo tiene todavía clavado en una cruz pero Él no se quedó ahí mi hermano eso fue su sacrificio pero después de tres días Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre y está intercediendo por ti y por mí amén entonces Él quiere manifestarse como un Dios admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz sobre tu vida Él quiere ser parte integral de lo que tú eres de lo que tú haces de lo que tú piensas y quiero que vayamos a cada una de estas áreas porque es importante que reconozcamos estas cinco manifestaciones de Dios y empecemos a tomarlo en cuenta en cada cosa en nuestras vidas ¿cuántos están listos para eso? amén así que empieza diciendo admirable ¿a qué se refiere admirable? admirable es un Dios admirable para que tú le adores para que tú lo obtengas en un lugar de preeminencia para que tú quieras parecerte a Él cuando alguien de nosotros admira a una persona por ejemplo algún actor o ah miren hoy hay partido de fútbol así que vamos a hablar de fútbol los muchachos que admiran a James por ejemplo ¿acaso no se quieren poner el peinado tipo James? ¿verdad que sí? o Falcao, Falcao se cortó el pelo ahora ¿verdad? pero antes lo tenía largo seguro que un montón de mamás andaban corrigiendo a los hijos porque te querían tener el pelo largo igual que Falcao ¿verdad? ¿por qué? porque nos queremos parecer a aquellos a los que admiramos queremos ser como ellos, hablar como ellos, vestirnos como ellos pues déjame decirte que nuestro Dios es admirable y debemos nosotros empezar a querer parecernos a Él ¿cómo nos podemos parecer? viendo las cualidades de Jesús por ejemplo el Señor es tan compasivo y yo me pregunto ¿cuántas veces nosotros nos compadecemos por otros? acuérdate que Él es Dios admirable y si tú reconoces eso entonces tenemos que empezar a tratar de parecernos a Él a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece si Él es Dios admirable en tu vida debemos empezar a querer amar lo que Él ama parecernos más a Él ¿cuántas veces pregunto yo? ¿cuántas veces Él te ha perdonado a ti? a mí me ha perdonado infinidad de veces te pregunto ¿cuántas veces perdonas tú? muchas veces no hacemos estas cosas porque no nos hemos dado cuenta que el único digno de admirar e imitar es nuestro Señor Jesús debemos empezarlo a ver como el único Dios admirable cada cosa que Él te dice en su palabra admírala ¿sabes por qué? porque es para tu bien es para que te vaya bien en la vida si Él te mostró a tener misericordia ten misericordia de otros muchas veces nosotros como cristianos hablamos tanto de cosas de Dios y cargamos una Biblia en la mano pero no manifestamos el carácter de Cristo en otros estamos dejándolo como un Dios no digno de admirar porque si de verdad lo admiramos tenemos que tratar de ser como Él entonces Jesús se quiere manifestar a ti como Dios admirable admira todo lo que Él es admira la paciencia que ha tenido contigo y empieza a dar paciencia a otros que lo necesitan mira que Él te ha dado muchas oportunidades empieza a dar oportunidades a otros también el ejemplo que Él nos da es para que lo admiremos y lo tomemos y nos querramos parecer a Él amén cuando nos empecemos a parecer más a Él cuando lo tengamos en la posición de Dios admirable muchos más van a conocer al Señor aunque tú no digas nada solo por lo que ven en ti van a decir ese es un reflejo del Dios de la Biblia Él se parece a ese Jesús que están predicando no habla como Jesús no, no se parece actúa actúa de la misma forma nosotros iglesia necesitamos empezar a parecernos más a Jesús Él es el único Dios y la única persona digna de ser admirada amén ¿están conmigo? entonces digamos que esa parte bueno ustedes pueden decir está bien, está bien lo tomo Él es Dios admirable pero viene la segunda que Él es consejero y ahí en la parte de consejero ya mucho nos hacemos para atrás porque no nos gusta preguntarle a Dios ¿qué quiere? ¿saben por qué? porque no nos gusta muchas veces la respuesta que nos va a dar ahora déjame decirte consejero es aquel que te guía que te enseña que es un mentor para ti que sabe lo que te conviene nadie más sabe mejor que tu Dios lo que a ti te conviene joven, muchacha nadie más que Dios sabe el hombre o la mujer que a ti te conviene nadie más tus amigos son unos mocosos igual que tú tienen no pueden ver más allá de las cosas pero tu Dios lo ve todo Él sabe a dónde te quiere llevar Él sabe el plan que tiene con tu vida y por tanto no arruines ese plan de Dios por no preguntarle Dios quiere manifestarse a ti y a mí como consejero déjame decirte ¿cuántos aquí hay hombres, mujeres de negocios que tienen comercio que tienen alguna empresa? a ver, levanten su mano muy bien buenísimo que bueno nosotros en los negocios necesitamos mucho el consejo de Dios muchísimo varios fracasos que yo he tenido como empresario fueron por no preguntarle al Señor por el socio que estaba escogiendo y me trajo grandes decepciones grandes pérdidas y grandes atrasos ¿por qué? por no preguntarle a Dios ¿saben por qué? porque nosotros preferimos irnos con nuestra propia opinión y con la opinión del mundo si nosotros le preguntáramos a Dios veríamos que en su palabra Él ya dejó establecidas todas las cosas que necesitamos saber para escoger bien aún con los socios la palabra nos enseña en diferentes formas que no es de confiar la persona de doble ánimo la persona temperamental la persona que no es honesta y muchos de nosotros nos asociamos y hacemos negocios con gente que tiene esas cualidades pero lo hacemos porque nos conviene económicamente y al final siempre nos va a ir mal ¿por qué? porque si Dios te dice que no te juntes con gente que es así es porque tarde o temprano lo que le hacen a otros te lo va a hacer a ti tarde o temprano ustedes ya que hay varios empresarios y comerciantes que ve aquí el consejo de muchos contadores o amigos empresarios tuyo va a decir no, no, no mira para que te vaya bien y para que te alcance saca una doble facturación evade estos impuestos mete esto por allá por allá no, no para que vamos a estar pagando ese va a ser el consejo que te van a dar muchos ¿cuál es el consejo que da la palabra de Dios? que nosotros tenemos que actuar con rectitud y que Dios bendice el camino del justo sé justo con tu negocio no es lo lógico no es lo que los otros hacen pero es el consejo de Dios y ese va a proteger tu negocio porque hay alguien que va a querer arruinarte hay un enemigo que quiere arruinarte y cuando ve que tú estás haciendo las cosas como tú quieres sin seguir el consejo de Dios le das licencia para que él haga contigo lo que quiere pero yo quiero tener el respaldo de mi Dios yo quiero tener el respaldo de mi Señor entonces empecemos a buscar y escuchar el consejo del Señor y muchas veces déjame decirte que te va a parecer ilógico va a parecer que Dios se confundió va a decir Señor no, no, no te confundiste es que mira como voy a hacer esto yo creo que es mejor así Dios siempre va a ir en contra de tu lógica para probarte que el único que sabe es Él que el único que tiene planes buenos para ti es Él no pidas consejo fuera de la palabra de Dios para eso Dios también en este lugar ha instituido pastores y líderes que te aman y que lo aman a Él y que te pueden aconsejar pero como puede acaso una mujer que está teniendo problemas en su matrimonio y está a punto de divorciarse y va a pedirle aconsejo a quien creen a su amiga divorciada que creen que le va a decir que se divorcie claro es decir métele un sartenazo o algo así pero la palabra nos enseña a bendecir a nuestras esposas a nuestros esposos a orar por ellos y para Dios no hay nada imposible por tanto nuestra fuente de consejo debe ser la palabra de Dios Dios quiere manifestarse a ti como consejero empieza a tomarlo en cuenta para no tener tantas decepciones empieza a tomarlo en cuenta vas a escoger una carrera desde antes que tú nacieras Dios ya pensó en algo para ti si tú le preguntas a la carrera te va a encaminar en aquello que Él ya pensó para ti y no vas a estudiar cinco años por gusto no vas a estudiar seis años por gusto no te vas a casar con una persona que no era la que Dios tenía para ti pregúntale te repito la palabra dice que sus planes para ti son de bien no son de mal nunca pienses que Dios quiere lo malo para ti eso es absurdo Dios quiere lo bueno para ti si le obedeces si sigues su consejo siempre di conmigo siempre 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 te va a ir bien y esta es otra cosa el que te vaya bien no tengas la vista a corto plazo no quieras que te vaya bien ahora busca que te vaya bien a largo plazo porque este mundo lo que ofrece son soluciones inmediatas darte algo rápido pero en Dios a veces cuesta más pero es más seguro el enemigo te va a querer comprar como lo quiso hacer con Jesús y le va a decir mira yo sé que tienes hambre toma que hay pan pero dijo no 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 porque no solo de pan vivo entonces muchos te van a querer comprar te van a decir te va a dejar el tren esa expresión se usa aquí a la muchacha te va a dejar el tren dale con este al otro le va a decir mira métete ese negocio porque si no nunca vas a prosperar pero no solo de pan vive el hombre sino de la palabra de la palabra de Dios sigue su consejo y te va a ir bien amén entonces Dios Dios es admirable Dios es consejero Dios es Dios fuerte di conmigo fuerte volteate con alguien dile mi Dios es fuerte Él es el Dios que te quiere libertar de toda atadura de toda preocupación Él es el Dios que quiere darte nuevas fuerzas y ya no las tienes sabes que muchos de nosotros estamos tan agotados porque estamos tratando de pelear las batallas solitos y no estamos metiendo a Dios en el asunto muchos de ustedes quizás están batallando con unos hijos que están estados rebeldes o quizás se han alejado y están tristes están sin ánimo ya no saben qué hacer porque están peleando la batalla que le pertenece a Dios tú tienes un Dios fuerte tú tienes un Dios poderoso muchos aquí están decepcionados también porque quizás han sido injustos con ustedes les han hecho pasar cosas que no se merecían y están tratando de arreglarlo por sus propias fuerzas y se sienten frustrados sabes que el que se mete con el Hijo de Dios se las va a ver con el Dios fuerte déjaselo a Él empieza a confiar en que Él es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él en Él es que tú vas a encontrar fuerzas en Él es que tú vas a encontrar gozo el gozo del Señor dice es mí fortaleza Dios no quiere verte más triste no quiere verte derrotado no quiere verte desanimado Dios quiere que te goces porque Él es el que es fuerte y Él pelea por aquellos que se gozan en Él tenemos un Dios fuerte mi hermano yo lo creo y yo lo he visto en mi vida y te reto a que dejes que el Dios fuerte controle cada aspecto de tu vida tú gózate en Él tú descansa en Él tú pon tus cargas en Él haz lo mejor que tengas que hacer tú pero lo demás lo que es imposible para ti déjaselo al Señor confía en el Señor pero se dan cuenta muchas veces no nos no tomamos a Dios en serio en todas estas áreas le cantamos esto y el otro pero no nos damos cuenta que Él es Dios fuerte que cada batalla que tú tienes Él está interesado en ayudarte y Él te quiere sacar con victoria empecemos a confiar en el Dios que es fuerte di conmigo fuerte no hay batalla que Él no pueda ganar no hay enfermedad que Él no pueda vencer yo sé que el Dios fuerte el Dios poderoso que estamos hablando está aquí en este lugar y para Él no hay nada imposible mi hermano así que veámoslo con esa característica Dios es Dios fuerte ya no pelees solo ya no te canses y te frustres por estar batallando tú sola tal vez te sientes muy solita tal vez piensas que a ti te toca toda la carga es tiempo que empieces a dejar que Dios te ayude es tiempo que empieces a poner tus cargas delante de Él Él te puede fortalecer y Él puede darte la victoria que tú solita no vas a poder amén a ti mujer te lo digo no sé a quién se lo digo pero hay alguien aquí que necesita escuchar eso Él es Padre Eterno hace un momento cantábamos de eso y muchos creemos que Dios está nada más allá pero que no lo entendemos como un Padre déjame hablarte un momento de lo que es ser un Padre a la manera de Dios quizás tú no tuviste un Papá o tuviste un Padre que no fue quizás el mejor ejemplo y te trató y te trató mal habló cosas mal de ti te dijo que tú no servías que tú no podías que no llegarías a ningún lado o quizás simplemente estuvo ausente nunca se preocupó porque estaba trabajando estaba afuera en el peor de los casos quizás nunca tuviste o conociste a tu Papá por eso Él quiere manifestarse a ti como un Padre Eterno no hay excusa no podemos decir que somos huérfanos porque tenemos a un Padre en los cielos que se interesa por ti ahora déjame mostrarte como es ese Padre había un muchacho en la Biblia Jesús nos hace una historia una parábola y nos cuenta que este muchacho tenía un Papá muy bueno y le iba muy bien y tenía muchas riquezas pero él de necio dijo no ya no quiero estar acá yo quiero mi parte me voy y voy a ir a hacer lo que yo quiero y el Papá consintió le dio su dinero y se fue después de estar un tiempo malgastó todo y se vio en las peores circunstancias estaba en el suelo estaba ya no tenía más que hacer y se acordó que tenía Papá y decidió volver y como creen que el Padre recibió a este hijo no lo despreció no lo juzgó lo abrazó lo dignificó lo cambió lo puso en una posición de hijo tú 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 ustedes son hijos de Dios lo que tú hayas hecho él tiene la capacidad de perdonarlo y de entenderlo porque es tu Padre no es juez es Papá y muchas veces nuestras acciones por supuesto tienen consecuencias y muchas veces viene la corrección por las cosas que hacemos pero jamás son para destruirte jamás son para dejarte afuera porque Él es Padre escucha eterno eterno no es Papá mientras tú te portas bien sigue siendo tu Padre donde quiera que tú estés aunque estés refundido en un bar por allá Él sigue siendo tu Padre y te espera con los brazos abiertos ese es el Padre que yo he experimentado a través de Dios en mi caso gracias al Señor pues tuve un Padre muy bueno hace dos años se fue a la presencia del Señor y me modeló lo que es la paternidad de Dios pero no soy huérfano sigo teniendo un Papá sigo teniendo un Papá que se preocupa por mí ahora déjame decirte un poco más de este Padre Celestial este Padre Eterno Él es alguien que provee no solamente perdona sino provee el Padre en la Biblia era un Padre que proveía no era un Padre que sacaba no era un Padre que socavaba no proveía Dios te quiere proveer te quiere proveer materialmente te quiere proveer emocionalmente Él conoce tus necesidades pero hace falta que tú lo reconozcas a Él como Padre y te comportes como Hijo si no lo haces no puedes disfrutar de eso porque Él no va a quererlo hacer a la fuerza Él no va a obligar a nadie pero debes entender que Él es Padre Eterno que su amor no tiene fin que Él su misericordia te alcanza te perdona te da nuevas oportunidades y Él quiere bendecirte Él quiere prosperarte Él quiere darte su herencia Él quiere ponerte su nombre y que estés sentado a la mesa con Él mi hermano mi hermana Él es Padre Eterno recibelo como un Padre ámalo como un Padre háblale como un Padre no hace falta que vengas Señor háblale como un Padre papá tú sabes que me pasa me siento así me está pasando esto del otro por favor ayúdame que puedo hacer háblale como un Padre en donde quiera que estés háblale en donde quiera que te encuentres háblale ten comunión con el Padre Él quiere manifestarse a ti como un Padre y finalmente el quinto nombre que dice acá es Príncipe de Paz Príncipe de Paz ¿Cuánta paz necesitamos en estos tiempos que vivimos verdad? porque yo no sé acá quizás acá es un poquito más calmado pero en Estados Unidos la cosa está bien difícil y el estrés y la ansiedad y las presiones son tantas que vivimos estresados cansados preocupados con dudas no sabemos que va a suceder y en medio de eso Dios nuevamente nos dice aquí que quiere manifestarse a tu vida como el Príncipe de Paz Príncipe me habla a mí de que tiene el dominio que está por encima de las circunstancias y Él quiere en medio de tus circunstancias darte paz muchos estamos enfermos estamos ansiosos estamos estresados hemos perdido relaciones amistades hasta parejas por no tener la paz de Dios en nuestras vidas porque nos hemos dejado acorralar nos hemos dejado angustiar y vemos que no hay solución para las cosas cuando Él quiere manifestarse a ti como tu Príncipe de Paz necesitamos la paz de Dios porque si no vamos a estar siempre angustiados ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar con esto? ¿qué va a pasar con el otro? descansa tranquilo tranquila nada ni un cabello tuyo ni un pelito se va a mover si no es la voluntad de Él y ya les dije antes que la voluntad de Él es buena para ti entonces reconocelo como tu Príncipe de Paz empiezas a decir Señor la cosa está así la cosa está asá pero voy a estar tranquilo confío en ti y voy a tomar decisiones y voy a actuar con tranquilidad seguro de que tú estás en control pero para eso debes darle lugar del Príncipe de Paz en tu vida tienes que ser un proveedor de paz en tu casa que tu casa no sea un gallinero no sea un lugar donde están todo el día peleando y preocupados y angustiándose no, no, no si Dios es Príncipe de Paz en tu vida trae esa paz de Él a tu casa que sea un ambiente de paz provoca la paz en otros no provoque la angustia porque Dios no es un Dios que trae angustia sino Dios trae paz amén así que tengamos paz nada de lo que pueda pasar nos va a afectar si no es la voluntad del Señor y si es la voluntad del Señor es para enseñarnos algo para bendecirnos al final de cuentas Él lo dijo Jesús lo dijo en Juan 16 33 si quieren ir ahí un momentito Juan 16 33 ya tengo que terminar dijo os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis que paz en el mundo tendréis aflicción es algo que nos va a suceder hay personas que predican que cuando somos cristianos ya todo es paz y prosperidad y todo es alegría y todo no, no, no como que no leyeron a Jesús hay tiempo para todo hay tiempo que vas a estar alegre pero también hay tiempo que vas a estar un poco triste habrá tiempo de abundancia habrá tiempo de escasez habrá tiempo de baile habrá tiempo de luto pero Jesús dice tranquilo no importa lo que estés pasando no importa en qué etapa de tu vida estés tranquilo ten paz en mí ¿por qué? porque yo ya vencí al mundo dice y si Él lo dice yo lo creo cualquier cosa que te pueda pasar a ti Él ya la pasó Él ya la sabía y Él ya la venció en la cruz entonces mi hermano mi hermana nos toca a nosotros empezar a ver a Dios no simplemente como un amuleto no simplemente como una religión no como alguien lejano sino alguien cercano que debe ser tu Dios admirable que debe ser tu consejero que debe ser tu Dios fuerte tu Padre eterno y el Príncipe de paz en tu vida amén yo no sé si tú te gozas por eso pero yo doy gracias al Señor porque Él no me ha dejado solo no me ha dejado desarmado me ha provisto todo lo que yo como persona necesito y lo quiere proveer también para ti así que algunos pensaron cuando Jesús murió y estaba en esa cruz clavado muchos empezaron a burlar de Él y dijeron ya se acabó tanto que dijo que yo soy Cristo que yo soy esto y míralo donde paró y no se pudo salvar y lo quitaron de ahí y lo fueron a enterrar y lo dejaron en una tumba muchos pensaron que la tumba era el final de todo algunos de ustedes están en una situación como esa en una tumba y piensan que ya es el final de todo piensan que ya se acabó que ya no hay para donde ir que no hay esperanza pero la tumba no es el final es el principio de poder ver un milagro de Dios en tu vida Jesús no se quedó ahí sino que en esa posición fue donde Él pudo resucitar y ahora como te dije al principio está en los cielos sentado en un trono y quiere lo mismo para ti quiere manifestarse a ti con su poder así que si tú esta mañana te has sentido así te has sentido como ya crucificado en una tumba sin más que hacer déjame decirte que estás en la posición perfecta para que Dios obre un milagro en tu vida y se empiece a manifestar como todo esto que acabamos de hablar amén cierra tus ojos cierra tus ojos ahí un momentito por un segundo visualiza Jesús ahí en la cruz por un segundo mira al Señor Jesús ahí en la cruz sabes Él se pudo haber bajado Él pudo haber arrasado con todos los que se estaban burlando de Él y si no lo hizo fue porque te ama tanto 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 y por eso se entregó y mientras tú en tu mente ves esa escena empieza a darle gracias ahí en tu lugar dale gracias porque lo hizo por ti y a través de su sacrificio tú y yo hoy somos libres tú y yo hoy tenemos vida eterna y salvación dale gracias ahí en tu lugar dile Señor te agradezco por tu sacrificio en la cruz gracias Señor por amarnos gracias Señor porque hoy podemos tener la seguridad que tú estás con nosotros y eres un Dios bueno con nosotros Señor gracias por morir en la cruz por nosotros para darnos vida gracias a pensar en tu inmenso amor en mi corazón fluye un río fluye un río con un gran dolor y humilde hasta el fin con cielo hijo del rey no tengo por sufrir el gran amor El que has mostrado por mí Al pensar en tu inmenso amor En mi corazón fluye un río de adoración Oh, yo sé que Él es mi salvador Solo al tiempo fue vida eterna y perdón, Señor En una cruz fuiste a morir Con gran dolor y brillo hasta el fin Concierto rico de mí No tengo no sufrir Qué gran amor el que has mostrado por mí Oh, Jesús Vamos a dar gracias ahí en tu lugar Levanta tus manos y vive gracias por morir por la cruz, Señor Por darme vida Gracias Mi Jesús En una cruz fuiste a morir Con gran dolor y brillo hasta el fin Concierto rico de fe No tengo no sufrir El gran amor el que has mostrado por mí Oh, Dios En una cruz fuiste a morir Con gran dolor y humillado hasta el fin En una cruz fuiste a morir Concierto rico de fe Concierto rico de fe Si Señor Que gran amor Señor